Desde el Cerro La Cruz de Punta Arenas, autoridades nacionales, regionales y comunales anunciaron que los turistas extranjeros que hagan expediciones a la Antártica a través de cruceros podrán recalar en territorio nacional cumpliendo un estricto protocolo sanitario. El positivo escenario por el que atraviesa la región de Magallanes y el alto grado de avance de vacunación que alcanza nuestro país permiten al turismo dar el primer paso en la operatividad de los cruceros de turismo antártico, en lo que se ha llamado un modo burbuja, aseguran las autoridades. Esto es, manteniendo aislados a los turistas que desean viajar a la Antártica del resto de la población regional. Es que hemos recibido un llamado al presidente y por eso me acompaña la directora nacional de Sarnatur y está aprobado a partir de hoy día los protocolos para dar inicio al turismo antártico. Sabemos que esto es una gran noticia para nuestra región y para nuestro país. Por una parte tenemos la oportunidad de que grandes operadores a nivel mundial elijan nuestro país y Magallanes como esta llamada muchas veces puerta de entrada, para nosotros un pueblo de atracción turística y que además esto sea parte de la estrategia que nos crea como una plataforma de turismo antártico. Y hoy día tenemos una oportunidad para poder operar este turismo antártico entregándole un protocolo que nos va a permitir que podamos, a partir obviamente de cuando las compañías puedan ir operando, que esto se pueda realizar. ¿Cómo se va a realizar? Se va a realizar en un formato de burbuja donde vamos a tener y tomar todas las precauciones y todos los cuidados para desde la llegada de las personas a Santiago que se muevan siempre en transporte privado y hasta que puedan subirse a los barcos de expedición hacia la Antártica. Tomar la forma más conservadora del protocolo que hasta ahora se pueda establecer. Eso significa el ingreso de PCR, 72 horas, el testeo antígeno en el aeropuerto de Santiago y el traslado a través de un vuelo charter, es decir, no en un vuelo comercial donde vengan otros pasajeros y la certificación del proceso de vacunación que sabemos que hoy día se puede implementar a través del código QR del país de origen, que sea de un ministerio, una página reconocida del país y que se pueda homologar al paso de movilidad que tenemos hoy día en Chile. Con todas esas condiciones, más el traslado en un vuelo charter hasta la región de Magallanes y luego a través de un corredor sanitario, eventualmente en primera instancia desde el mismo aeropuerto hasta la embarcación. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonis, también destacó esta iniciativa la cual calificó como el primer paso para la reactivación de la actividad turística en la región de Magallanes. Y por eso que con mucha responsabilidad estos protocolos se han presentado también, gracias al Colegio Médico de nuestra región, que ha sido muy propositivo. Lo primero es garantizar la seguridad a los magallánicos y con estos protocolos se está también haciendo. Entender que no son estos barcos gigantes, son barcos muy pequeños. Y lo tercero es que esto sea el primer paso en esta gradualidad de aperturas, con seguridad ante todo a los magallánicos. Gracias. 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 Gracias.